Les presento los nuevos vasos multiuso. Son resistentes, bonitos y muy prácticos. Sus alegres tapas de colores los convierte en útiles envases para el hogar. Justo lo que hacía falta en casa, ¿verdad? ¿Le gustan? Pues no se los vendo. Nescafé lo llena de Nescafé y le obsequia los vasos. Lleve gratis dos fabulosos vasos multiuso por la compra de 160 gramos de Nescafé. Lleve gratis dos fabulosos.